El Campeonato Nacional 2019 se vive por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy. Este sábado 4 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, en vivo y en directo desde el Estadio El Teniente de Rancagua. O'Higgins recibe Universidad Católica, válido por la decimoprimera fecha del Campeonato Nacional 2019. Con los comentarios de Marcelo López y el inigualable relato de Claudio, el excelso conde del gol Peñalosa. Ya lo sabes, este sábado 4 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, O'Higgins vs. Universidad Católica. Solo por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy. Porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Desde muy temprano, hasta que te acostabas. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Encuentrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, la radio juntos, la radio. www.radiohoy.cl Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba radio hoy cl. En Facebook, radio hoy punto cl. Radio Hoy, la información es ahora. Radio Hoy, es parte de las empresas Hoy Comunicaciones. Visítanos en triple doble B punto hoy comunicaciones punto cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La previa del carrete se vive en lanzados. Cristian Náquer Ibarra, te acompaña todos los viernes a iniciar tu previa del carrete. Aquí en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Comienza lanzado. ¡Lanzado! Ajusto, ¿eh? Oye, bienvenidos. Buenas noches, amigos. Ya son las nueve con diez. Estamos acá lanzados en triple doble B punto radio hoy punto cl. Otro viernes más. Otro viernes para lanzarnos. Amigo Panda, buenas noches. ¿Cómo está, compadre? Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo está? Bien, compadre, con ganas de lanzarme como siempre día viernes. Te creo. Se viene, ¿eh? Te creo. ¿Cómo estuvo la semana? Súper buena, aprovechando el feriado intersemana. Estuvo súper bueno. Fui a ver Avengers, así que con todo el power. ¿Algún spoiler por ahí? No, yo soy free spoiler. Free spoiler hasta la quincena de mayo. Hoy día vi un meme en Instagram que había un profesor que puso en la clase, el que le diga algún spoiler, le pongo un do al libro y llamo al apoderado. Ah, sí, yo también lo vi. ¿Lo viste? Sí. Oye, amigos, estamos acá, como te decían, en lanzados un nuevo programa más, compadre. Y, por supuesto, tiene que haber un invitado, ¿ah? Como todo el año. Oye, en todo caso, acá, luego de tres años, llevamos más de 50 invitados, en general. Así que... ¿50 invitados? Más de 50 invitados en dos añitos y ahora vamos por el tercero. Así que se viene bueno, muy bueno, compadre. Harto evento, hartas entradas. Y, por supuesto, harta y mucha música. No, pero yo quiero saber quién está sentado al lado de tú. Sí, Westonche, la gente ya lo puede ver a través del www.radio.cl y también a través del Instagram de Lanzados, por supuesto, ahí Lanzados CL, porque nos encontramos con Bárbara. Bárbara, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. A todos los que nos están escuchando y viendo. Sí, güey. Bienvenida. Gracias. Feliz acá, me gustó. Entretenido. Sí, sientes a gusto, tranquila. Sí. Tenemos galletitas, para que puedan comer. Sí, qué amable. Oye, ¿y cómo se llama? Panda. Panda. Y hay panda ahí. Amoroso también. Sí. Y yo me siento bien entre hombres. Como buen panda. Como buen panda, se entiende. Me siento bien entre hombres, así que puede ser un hombre más, si llego acá. Ah, mira. Oye, la gente nos puede dejar su mensajito, ¿no, panda? Así es, a través del WhatsApp de Radio Hoy, más 569-872-89606 y, obviamente, comentando en todas nuestras redes sociales con el hashtag Lanzados. Así es, compadre. Oye, entonces, para cuéntanos un poquito. Bueno, sé que te han preguntado muchísimo, pero quiero comentar más o menos a grande rasgo cómo fue en tu inicio. Sé que te iniciaste bastante joven en el tema de la música. Muy chica. Bueno, empecé en el año, yo no me acuerdo, pero tenía como 14, 15 y empecé a hacer una carrera profesional. Cuando me dices cuándo empezó realmente la música, yo creo que cuando nací. Yo creo que, bueno, ya viene con el bichito en el ADN de que la música es tu vida. ¿Vienes familia de músicas? ¿De músicos? No. ¿Ya? No. Soy el freak de la cara. Y a los 14, 15, dije ya, vamos a hacer algo profesional. Y mi mamá, muy amorosa, ella se dio cuenta también de que me gustaba mucho y que era momento de empezar a hacer algo ya en la música. Hay como un diamante en bruto. ¿Sabes qué pasó? Que grabé un demo. No sé si existen todavía los demas. Sí, todavía. ¿Sí? Sí. Bueno, grabé un demo. ¿Lo grabé en un disquet? Claro. Tu carneo llena que se te cayó. Bueno, y el demo hice con dos canciones y lo grabé donde los hermanos Zabaleta. Y me acuerdo que escucharon la canción y qué sé yo, y ahí la gente como que se dio cuenta hoy esta niña canta bastante bien, parece. Así que vamos a hacer algo. Y ahí empecé a hablar con artistas, con autores también, y empezamos a componer un disco, que en ese tiempo, que es lo que sonó ahora, se demoró un montón eso, se demoró como tres años en hacerse, por distintos motivos, y la cosa es que al final se lanzó y el estilo es pop rock. ¿Sí? Sí. Y ahora, bueno, después vamos a hablar de mi nueva música, pero seguimos la línea al pop, pero ahora tenemos un poquito otra onda. Claro, Madre. Sí, tampoco quiero adelantar, porque no te quiero embarrar la pauta. Ah, sí, no, verdad, la pauta, ya echó la pauta. No te quiero embarrar la pauta. Así que eso pasó, me dediqué en ese disco, se movió harto, pero creo que esta música que estoy haciendo ahora se ha movido mucho mejor. Igual son tiempos distintos, porque cuando yo empecé estaba en el año como 2007, 2006, y en ese tiempo estaba recién como YouTube, si no me falla la pauta. Claro, en la red de la opción están apareciendo. Exacto, y creo que Twitter creo que era como, y no sé si tanto. No, fue como el auge recién de Twitter. Claro, entonces como totalmente distinto a la época, y la lata del momento es que ya estaba decayendo el CD, y estaba cayendo la industria. Oye, con el CD, pues se me cayó el carne. Sí, yo pirateaba, de hecho, yo pirateaba, sí, a diestra y sin extra. De hecho, con eso me compré mi primer celular, imagínate, a puro pirateo. Un Nokia. ¿Pero tú pirateabas y vendías en la calle? Sí, yo bajaba música y la bajaba pedido, así que quería ir tuya, cualquier banda, y bajaba. Bueno, eso fue una moda. Yo me acuerdo que uno grababa en el casete, como de la radio. En la radio, espero que el locutor no hablara, así que la presentara y la dejara en que no dijera nada. Sí, ahora que yo soy locutor, es como, no, no digáis nada, para que la gente la pueda grabar. Claro, pero creo que hoy en día con la radio es como que uno no podría grabar porque siempre se meten, ¿no? Claro. Como panda. Como panda. Se meten, se meten. No, pero aparte está el tema de Spotify, toda esta, que ya da lo mismo si se meten o no, porque uno puede escuchar la guanta a lo que se quiera. Entonces fue, claro, uno joven, pero fue muy increíble porque hubo un cambio en la música que creo que todavía no nos damos cuenta, el gran cambio, pero yo creo que en 50 años más nos vamos a dar cuenta, esa época fue súper compleja. Porque estaba desapareciendo el CD y en sí toda la industria iba a cambiar totalmente. Con la llegada de Spotify, yo creo que el gran cambio de la música, sin duda alguna. Claro, así como cuando también se fue el vinilo. Se fue el vinilo, pasamos el CD y ahí se quedó mi patrán. Ya que estamos hablando de cosas. Oye, hablamos del disquete, hablamos del CD. Oye, sí, tu carnet. ¿Por qué no hablar del vinilo? Oye, si no, soy viejo. Tu carnet cada vez más lejos. Más abajo del suelo. Sí. Claro, y bueno, eso pasó, el disco, qué sé yo, estudié, me dediqué después, por eso hubo una pausa en mi música, porque me dediqué a estudiar. Fotografía. Estudié cine en la Universidad de Chile y después fotografía profesional. Y después me pasó que cuando, claro, uno se queda un poco ahí en el primer trabajo, que trabajé para revistas, para distintos medios, me ha ido muy bien en la foto. He hecho exposiciones, he salido mucho en los medios por mi foto, y cuando uno busca que la música explote, como que cuesta, ¿viste? Parece que cuando uno menos quiere, funcionan las cosas, energía. Claro, pero si eres polifuncional, igual de todos lados. Una poliperson. Entonces, aparte, mira, hemos visto acá, como dices tú, acá has aparecido en distintos medios y en distintas revistas. Por ejemplo, acá tengo que estuviste en la revista Vanidades y también en la revista Caras. Sí, sí. Y en diciembre estuvimos haciendo los shows que hicieron para el fin de año. Estuvo muy entrete y fueron un show grande. Entonces, nos lo pasé súper bien. Y lo divertido es que esa revista, ahora hace un mes, caput. Murieron. Entonces, igual es bonito, porque increíblemente la última entrevista de la revista Caras, salí yo. Mira. Bonito, porque es la última edición. Nostálgico. Nostálgico. Supongo que la tienes guardada ahí. Sí, la tengo ya la... ¿Cómo se llama eso cuando los animales lo dejan como... ¿Cómo se llama eso? Oh, ¿verdad? Eh... ¿Disecao? Disecao. Claro, la tengo ahí disecada a la revista. Para que me dure 100 años. Claro. Un buen recuerdo. Sí, menos que tengo dos copias, porque ahora en buscar una ya no existe. Claro. O en PDF ahí. Claro. Así que, no, muy bonito. Es que no quiero entrar en el... No pare, porque no te quiero romper la pauta. Sí, no, sí. Poco a poco. ¿Sí? Ah, poco a poco. Igual tengo más. Ah, ya, ya. Yo, ya que no quiere hablar de la pauta, voy a meter la cuchara nomás. O sea, la puedo romper, la puedo romper, pero no quiero... Sería entretenido verlo en vivo, pero bueno. Yo quiero que hables un poquito del tema que está sonando. Está sonando Estoy sin ti. Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes comentar un poco acerca de este tema? Muy panda. Se me trae, muy bien. Permiso, buenas noches. No, no, pero tú igual. No, lo que... Estoy sin ti, bonito. No, estoy sin ti se trata de la traición. En ese disco hay harta traición. De hecho, hay una canción que se llama Traición. ¿Alguna experiencia? Sí, no tiene que ver todo con lo amoroso, ojo. Porque pareciera que la palabra traición siempre uno la ve como una pareja. En el caso de una canción que tengo que se llama Traición, es por una traición de una amiga, pero a la amistad. Ya. Es como esa persona que tú confías y le das todos tus secretos y los comenta a todo el mundo. Entonces, es una traición a la lealtad. Ya, perfecto. Bueno, pero esto de Estoy sin ti es de un hombre. Ah, ya. Sí, es de un hombre. ¿Cómo se llama? Ojo, mi música. No tiene nombre. No, es que yo como estudié cine, en verdad yo estoy en la calle y soy muy metida y escucho todo lo que pasa. Porque ahí hay un mundo. Sí, totalmente. Tú estás en la calle, vas en la micro, en el metro, wherever, lo que sea, y te pones a escuchar, los invito a escuchar las conversaciones ajenas y se pueden encontrar con un mundo de cosas. Y ahí yo saco ideas también, no son todas como mi... Ya, tu experiencia. Sí, mi experiencia. Claro, uno también se puede expresar con eso para que no crean que soy yo. Yo escuché, ¿qué le pasó a esto? Claro, una amiga. No, pero en este caso, esa canción habla de un hombre que en ese caso, en ese tiempo tenía 14, 15. Yo tampoco era como... No, no. Entonces no era, en verdad... En esos tiempos, porque en esos tiempos... Claro, claro. Casada la niña ahora a los 14. Bueno, entonces no fue por una relación en ese momento, pero me pasa, porque habla de la traición. Entonces la canción dice, el coro, suplica en la escalera justicia verdadera. Porque él me traicionó, entonces yo lo quiero ver abajo, arrodillado, pidiendo perdón. Uf. Ah, y no lo voy a perdonar. A ese nivel lleva, claro, tanta rabia que uno acumula. Y me ha pasado después, fue como al final un déjà vu. Chuta. Claro. ¿Viste? Pero en ese momento no era. Y hasta el momento, hasta hoy día no lo has perdonado. No, yo perdono. ¿Sí? Sí, sí, perdono. Perdono, pero adiós. Perdono, pero que te vaya bien. Y nunca más. Claro. Es verdad. Un aspalopido, dije, Alfred. Sí, vos. Te voy a sacar una traición y... No, si tú puedes volver a ser igual. No, mentira. Nunca hay igual que antes. No, nunca. Te la hace una, te la hace... Todas. Exacto. Oye, y respecto al disco... ¿Cuántos temas llevan? Diez canciones. Diez canciones. Tenía una, o ese disco le fue súper bien, igual, porque me... las decisiones, ahora como que uno piensa, me mandaron a llamar de España, me querían en... cuando existían hartos sellos. Sí. Y prioricé el estudio. ¿Está bien? Sí, prioricé el estudio. Que, ¿sabes qué? Ahora yo pienso, está bien. Porque en ese momento era tan, tan chica, que como que no comenzuraba bien lo que era estar en el mundo de la música. Y no era cargo tampoco de todo lo que quería hacer. Como, bueno, siempre he tenido carácter en que me gusta hacer lo que quiero, pero cuando uno es muy, muy chico, llegan productor y como que uno dice, sí, sí. Claro, pero tiene que estar bien asesorado, porque quizás no lo termina. Porque uno, claro, no tiene mucha información a tan corta edad. Y ahora no, pues me siento bien, por los veintitantes uno ya sabe. Y me sirvió eso, este camino, porque ya llevo, imagínate, voy a llegar como 12 años en la música, 12. Y ese camino sirve para ahora yo estar demasiado segura. De verdad me siento muy segura en lo que quiero, en... También uno empieza a conocer también cuándo es una persona, un productor que no te puede llevar por buen camino. Eso te, como que la experiencia me ayuda ahora. Claro, he ido madurando, viendo cada experiencia de lo bueno y de lo malo. Ya sabes, ya has llegado a una edad en la cual, no sé ya, esto es lo bueno, esto es lo malo. Claro. Y lo bueno también con buena asesoría. Sí, todo el rato. Perdón, estaba viendo ahí, la gente no puede ver porque no hay cámaras que muestren, pero estaba viendo que tenían la oreja Van Gogh, ¿tienen un sticker? ¿Les gusta la oreja Van Gogh? Sí. ¿De verdad? Sí, lo que pasa es que hubo un momento que trabajamos mucho con el sello de la oreja. ¿Cuál es? ¿Universal? Universal, sí. Mira tú, tengo una historia, una anécdota con la oreja. ¡Oh! A ver. Corrí el año 2012. Ah, me la sé. Bueno, el portugués. Ah, te la sabes. Yo no me la sé, no me la sé, cuéntame. Pero tú estuvimos investigando todo. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, yo cuando era más chica, cuando uno empieza la música, yo tenía ideas de que quería componer algún día. En el primer disco igual, todas las canciones yo las conversaba con los autores, dábame ideas, qué sé yo. Pero no me sentía preparada porque era muy chica, entonces no. Y pasó que en el año 2012, ella tenía como 20, y la oreja Van Gogh hizo un llamado mundial a que compositores y autores mandaran sus canciones. Yo no era compositora ni autora, pero dije, ¿qué pierdo? Claro. Claro. Claro, entonces dijeron ya, y creo que habían dado hartos días, pero yo supe el último, classic del chileno. Típico. El último, y quedan como unas horas, y me acuerdo que dije, ya, voy a componer una canción por la oreja Van Gogh, y la compuse en tres horas. Que igual, después que hablo con amigos de composición, dijeron, uy, corta igual. Y la mandé, la tiré con amor al universo. Y pasó como un mes, y yo dije, ya, esto ya no fue. De verdad que ya pasó, Bárbara, olvídate. Y al mes me llega como una carta, y me dice que era una de las ganadoras de la canción para la oreja Van Gogh. Dentro de 25.000 canciones. 25.000. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Que ahí yo dije, oye, tengo que confiar más en lo que yo hago. Exacto. Entonces, para mí, de verdad, el oreja Van Gogh, lo vi ahora como que fue un mensaje, ¿viste? Para mí el oreja Van Gogh, en eso es como, en el año 2012, es como decir, oye, hazte cargo del don, que no sabías que tenías, pero lo tiene. Y, aunque te dé vergüenza, o qué sé yo, porque uno como artista igual le da un poco de vergüenza mostrar su trabajo. Sí, pues. Como tirarse. Entonces, para mí, por eso el oreja Van Gogh, grande. Qué buena. ¿Y tuviste algún contacto con ellos? Sí, es que también pasó que conocí a Xavi, que es el tecladista, el oreja Van Gogh, compositor. Y ahí estuvimos conversando y nos comunicamos también por redes sociales. Ah, qué bien. Pero nunca lo has visto en vivo a ellos. No, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Estuvimos conversando aquí en Chile. Ah, en Chile. Sí, en dos ocasiones. Harto rato. No, muy amable. Como que eso es lo que yo también aspiro y siempre he querido, es la sencillez que tienen algunos artistas. Y este grupo, de verdad que son muy, muy sencillos. Como que estuvieran acá, estarían tomando conocido. Qué buena. Pero no creo que es juguito. Ah. Ah, puede ser. Oye, ¿y hasta el día de hoy sigue el contacto con ellos? ¿Tienen alguna posibilidad o algún contacto de cuando ellos vengan ir a cantar con ellos o algo? No, ahora no. No, pero como que ahora sé que te juro que estos años estuve muy distanciada de la música por los estudios y el trabajo. Porque estuve trabajando en muchas revistas. Pero ahora volviendo no es mala idea. De nuevo acercarse. Ah, sí, mira. Sí, tienes toda la razón. Yo fui la del 2012, ahora tengo esto. Claro. Esta broguesta. Y ahora cambié el estilo, pero igual como que fluyen en todo el pop. Así que sí, sería buena idea. Sería buena. ¿Viste? ¿Quieres ser mi manager? Visto, manager. Oye, ¿podríamos escuchar un temita de Bárbara, Panda? Por supuesto. Yo tengo acá preparado Piensa Dulce Corazón. Mirá, bonita. Ay, precioso. ¿Te puedo decir un poco qué será esta? Por favor. Resumen. Ya, esa es una canción, una balada. Una de mis favoritas, sin duda. El compositor es el que hizo La Batidora. ¿Se acuerdan de esa canción? Ya, sí. ¿No te acuerdas? Yo no. ¿No te acuerdas de La Boroto Verde? ¿Cuándo tenemos compañías? Sí, es que lo más que yo estaba... Ya, no, porque me van a decir, ay, este, ay, es que yo no estaba acá en Chile ese tiempo. Ah. Es que por eso me van a decir, ay, que está andada afuera. Yo lo veía por internet, pero... Ya, pero el canche dice, bate, que bate, que bate, bate, que bate. Ah, ya, sí. Ah, ya. Bueno, y la cosa es que hicimos esta canción y habla de un tema que es esencial, que es la pérdida de una persona. Ya. Cuando se te muere una persona y también lo que me gusta de las canciones es que tú también las puedes extrapolar y llevar también a otros momentos de tu día. Que pierdas a una persona no porque se muera, sino porque se va y de eso habla la canción. Así que los dejo con Piensa Dulce Corazón. Acá en Lanzados de Radio Hoy. Hoy tu vida se me fue, te inmiscuyes bebiendo, desde mis venas el dolor. Mi recuerdo se hace vano, te desvaneces, caes y yo finalmente estoy sin ti. Hoy el viento es humildo, hoy tu vida se me fue, has dejado cicatrices. Que con el tiempo no se darán, arrancarme tus raíces es imposible. Tarde, tarde y yo finalmente estoy sin ti. Vos espías loco. Vos espías van formurando un gatillo sobre mi cien. Los bolitos vienen armados, quién soy yo, quién es quién. Hoy el viento es su menor Hoy tu vida se me fue De mis culles de viento Desde mis venas el dolor Mi recuerdo se hace vano Te desvaneces Caes y yo Finalmente estoy sin ti Y yo Finalmente estoy sin ti Hoy el viento es su menor Hoy tu vida se me fue No te separes de la compañía de Radio Hoy Somos Radio Hoy La primera radio 100% dedicada para los fans La música, los deportes, la cultura y mucho más Somos la radio oficial de la fanaticada mundial Personaliza tus ideas con Estampados MG Una excelente alternativa para estampados de poleras Tazones, cojines, delantales y mucho más Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans Encuéntranos en Facebook y Twitter como arroba estampados MG Y en nuestro Instagram como arroba estampados MG CL Despachos a todo Chile La mejor opción de precio y calidad La encuentras en Estampados MG Cápsulas de la fanaticada mundial Natalino Es un grupo de balada romántica y pop chileno Formado en 1996 por Cristian Natalino y los hermanos Hugo y Eduardo Manzi Inicialmente el nombre de la banda fue La P Pero con el tiempo se hizo conocido como Natalino Desde que te vi Desde que te vi Ángel del pasado Amigos, nada más suenan en la programación de la hoy Pide los temas de Natalino en Zona de Fans Los miércoles y viernes de 12 a 13 horas en Radio Hoy Tu empleador no cumple con sus obligaciones Sufres de acoso laboral Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte Di no a los malos empleadores Pide tu hora de atención al mail contacto arroba global news punto CL Y para mayor información visita www.global-news.cl Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso Un quiero y nada más ángel del pasado Y mucho más suenan en la hoy El trío chileno Natalino se escucha fuerte en Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Marca Digital Todo tipo de soluciones gráficas Rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios Con Marca Digital tienes los mejores precios Visítanos en www.marcadigital.cl Estudio Jurídico Global News Abarca las más diversas áreas del derecho Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas de agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos Para tu defensa y tranquilidad Para consultas y atención personalizada Escríbenos el mail contacto arroba global-news.cl O visita www.global-news.cl Y pide tu hora de atención sin costo Estudio Jurídico Global News Estamos al servicio de la gente Dani Martín se escucha en la radio oficial de la fanaticada mundial El campeonato nacional 2019 se vive por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy Este sábado 4 de mayo a partir de las 3 de la tarde En vivo y en directo desde el estadio El Teniente de Rancagua O'Higgins recibe Universidad Católica Válido por la décimo primera fecha del campeonato nacional 2019 Con los comentarios de Marcelo López Y el inigualable relato de Claudio El excelso conde del gol Peñalosa Ya lo sabes Este sábado 4 de mayo A partir de las 3 de la tarde O'Higgins vs. Universidad Católica Solo por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy Porque somos la pasión que desborda tus sentidos Deportes, cultura, noticias e información Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy Porque la información es ahora Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre Para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa De una manera segura, fácil y gratuita En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más Nuestro servicio está dirigido a toda la población Pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales Que quieran publicar sus productos y servicios a la gente Cuivo.cl Donde buscar y ofrecer es más fácil Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Encuentrarte en cualquier lugar Para disfrutar La radio La radio Juntos La radio www.radiohoy.cl Tu opinión nos interesa Escríbenos al mail Radio Arroba Radio Hoy Y visítanos en nuestras redes sociales En Twitter Arroba Radio Hoy En Facebook Radio Hoy Punto CL Radio Hoy La información Es ahora Radio Hoy Es parte de las empresas Hoy Comunicaciones Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Voy a cortar la pena Oye Esto es La flama de Bárbara Sí Mira Como es la flama de Bárbara Así se llama la canción Así Así es Se llama La flama La flama La flama Aparte este es uno de tus Dos primeros temas Como solista Sí Y ahora Vamos a hablar De lo que estamos promocionando Por supuesto El temita No pares El cual ya estás hablando En muchas radios del país Sí No pares No pares Se estrenó a fines del 2018 Mira Oye que estás atento Siempre Siempre No pares Se estrenó Y bueno Cambiamos Seguimos en el estilo pop Ok Pero Cambiamos del rock Y nos fuimos a La onda electrónica Mezclado con La onda funky De los 80 De la onda disco Esa es la mezcla Que yo estoy ahora Dando a conocer Y es lo que En mis próximas canciones También voy a Voy a dar Que es Esta mezcla Entre Los funky 80 Con La electrónica Actual Qué linda Sí Y además que siento Que no Por lo menos No hay algo así Como que no hice Me decían Otra vez en una radio No hay artistas Que estén haciendo Casi lo mismo Lo único que está Medio 80 Es Bruno Mars Sí Claro Es lo que va quedando Claro Que me encanta Bruno Mars Se queda con el estigma Digamos Del Michael Jackson Nuevo Sí Es que la voz Muy parecida También Sí Aparte Y su movimiento Y todo Entonces claro No soy la La Michael Jackson Pero esa es la mezcla Y no pare La ha ido Muy bien O sea Me acuerdo Que ya la primera semana Muchísimas visitas Incluso ahora Ya llevamos de 300.000 visitas Imagino En YouTube Ya no he visto Cuánto lleva Pero Qué bueno saberlo Gracias por todo Obvio Si es que estudiaran Los invitados Todo puede llegar acá Muy bien No siempre te estudian No siempre me estudian Cuando llego a los lugares Oye Estamos acá en lanzado Estamos en lanzado Ustedes son lanzado Por supuesto Por supuesto Hacemos las cosas Como deben ser Incluso Mira te voy a dar otro dato Dime La gente no sabe mucho Pero tú tanto así Con el tema electrónico El tema bailar El tema funk Pero no te gustan las discotecas No Ah pero muy bien Cuéntanos ¿Por qué me querías invitar a una discoteca? Pues ¿Para lanzarnos? ¿Te querías lanzar conmigo? ¿Como fin de semana? Ya que es viernes Sí No me gusta la discoteca Y por eso nace No pare ¿Viste que van a llevar así La línea Hacia el tema O hacia ella Cuéntanos un poquito Bueno A mí nunca me ha gustado La discoteca Porque me siento incómoda Me encanta bailar De verdad Lo pasó muy muy bien Pero no me gusta esta dinámica Que se da de cacería Que los hombres Como ustedes Van con su trago Porque tienen que tomar Para sentirse con ánimo De ir con una niña Porque si no toman No tienen la fuerza Claro O sea Vamos a esto Entonces van ustedes con su trago Empiezan a dar vueltas Habla por ti Vanda por si acaso Claro Yo soy papá casada ¿Te ha casado? No Pero estoy pololeando Así que Pero no es lo mismo Yo estoy pololeando ¿Y tú andas ahí Con los tragos En España? ¿Sí? En otro año Ya Sigamos hablando Y bueno Entonces yo No me gusta esta cacería Que se da Que el hombre se acerca Que te mira Que empieza a decir Esta sí Después se va Que se llora Para decir Te bailemos No me gusta Me siento incómoda Y me siento como Como una presa de carne Literalmente Y siempre digo que no Porque no quiero bailar Quiero bailar Y eso habla la canción Que la música no pare Yo quiero conectarme Con la música No vine a bailar contigo Ya Perfecto Eso es lo que dice la canción O sea ¿Tú cuántas veces dijiste No en una disco? Todas Todas ¿Cuántas veces? 150 Estoy con mis amigas Que tampoco he ido tanta Pero Pero No, igual he ido Pero tampoco tanta Y Pero muchas veces He dicho no Y el problema es que La amiga quiere Entonces te hace señas Como quiero Y tú no quieres Y uno tiene a veces Que ceder Ya Y bailar ¿Y la experiencia Ha sido buena? ¿Así como para bailar? La experiencia Encuentro que son Igual Son muy lanzados Los hombres ¿Viste? Son muy lanzados Son muy lanzados Sí, como que te empiezan a tocar Y todo Y no quiero que me toquen Quiero bailar Quiero conectarme con la música Y eso habla No pare Que es válido Aparte nos encontramos También en unos tiempos En lo cual Se habla sobre el tema Del acoso También Y un tema Esta es una invitación En resumen Porque no sé Tan mala onda Con una discoteca Y qué sé yo El resumen es No bailen No bailen Con el primer Tarado que venga Con un trago Claro Ese es el mensaje Final No, el mensaje final Es Uno hacer lo que quiera Finalmente Tú en verdad Si querés Si querés Si querés Si querés Si quieres Si quieres Tú ir a bailar Porque en verdad Quieres mover tu cuerpo Hazlo Y no está obligado A que te esté molestando Y que si yo Dí no Respétate Claro Entonces eso Es el mensaje final En resumen Claro Yo lo hablo Con una Toma un tema Porque uno Cuando quiere hablar temas No sé En una película Quiere hablar un tema No sé Tomas un personaje Y que se yo Yo en este caso Hablo de la discoteca Que suena como superfluo Como muy superficial Pero el tema es profundo Es como validar Lo que tú quieres hacer Eso no pare Pero siempre digo Que terminó todo esto En que Tanto que He ido a entrevistas Y hablo como No a la discoteca Que se yo Que al final He probado estas semanas Ajá Y he ido a la discoteca ¿Y has dicho que sí? No No, he dicho que no Pero me gusta Ya Me gusta ir a la discoteca ahora Sí, me gusta Pero digo que no Ya Pero de buena forma O porque yo Yo he tenido experiencia Pa' que estamos con cosas Y he visto también muchas veces Que es como que te dicen O sea Oye, bailemos Le hacen Para arriba Para abajo No, gracias Mira Es mutuo entonces Porque los hombres Siento que te miran De arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba Sí, pero no en el momento O sea, como que es de lejos Así A ver, como así Está bien Me gustaría bailar Listo Claro Pero la mujer Es como que te llega El hombre ahí Y si estás con tu amiga Y si estás con la amiga Es peor ¿Cómo queda? Es como que todo el grupo Te analiza Claro Como que todo ahí Toda la razón Sí No es incómodo Igual es difícil Para los hombres Pensar Como la personalidad Y por eso necesitan tragos Algunos Yo por ejemplo Mira, yo voy a dar una anécdota En todo caso Porque todo depende Del tema de De dónde es la gente Por ejemplo En España tuve experiencias Buenas y malas Más buenas Con la gente latina Mira En las discotecas latinas Con gente ecuatoriana Colombiana En la cual Uno Siempre iba con ese miedo Uy, me dirá que sí Me dirá que no Y fui a estos eventos Con unos amigos Y llegaba ahí Oye, chiquilla ¿Quieres bailar? Sí, al tiro O sea, ni siquiera te miraban Querían bailar solamente Pum, bailamos Listo, terminaba la canción Chao, chao Y listo Bien Al rato pasado y de nuevo Oye, otro Perfecto Bailaban, pum, listo Pero eso se llama cultura, po, amigo Exactamente Y respeto y educación Sí Sí No, aquí no es lo mismo Claro Mira, yo también quiero contar Una anécdota Aprovechando Porque yo viví cuatro años También en Buenos Aires Oye, que son estanciones ¿Querés? Andá Andá, che Yo te pasaba Los fines de semana En los boliches Allá en Palermo Yo estaba ahí Con mi birra A full ¿Qué es birra? Birra, cerveza Ah, birra, cerveza Y sucede que En algún momento También me tocó En mi época de soltería Estar y Ir Y sacar a bailar Y sucedía un poco Lo mismo que decía El náquer Que de repente Te miraban Y era como Ah, ya, sí, está bien Como que también Habían momentos que te decían Ah, no Mejor no Entonces Estaban como La dualidad Pero siempre estaba como El momento De poder hacerlo Y mostrar la cultura El respeto Obviamente Porque Estás ahí en otro país En primer lugar Exacto Y no está ahí como Con las facilidades Como para poder Y llegar a hacer cualquier cosa Y también la otra persona También te recepcionaba De esa forma Si tú entrabas Con respeto Te trataban con respeto Exactamente Es un tema Recíproco de cultura Nada más Exactamente Incluso Eso es lo que nos damos cuenta Que a veces El chileno Como que siempre va con la maldad O en su gran mayoría Sí Toda la razón Pero uno cuando aprende Con la maldad Con la maldad Con la maldad A la bárbara Cuando dice De que claro El chileno acá Va con ojos De cacería Claro Porque lamentablemente El chileno es así El chileno es así Y la sociedad está Conformada de esa forma Y claro También necesita el tema Del copete Como para poder sacarlo Toda la razón Y después sacárselo encima De que Sí Claro Y hay algunos que le dicen Que no Y te insultan Sí De todo Claro Y te dicen cualquier cosa Claro El hombre Con copete Porque el orgullo duele Exacto Y cuando A mí no me ha pasado Cuando estás con copete Es peor Porque de repente Te hacen la negativa Y tú estás con copete Y es como No, pero por qué Y la cuestión Empieza con esa Bueno Empieza el general De la gente Pero Sí Yo defiendo completamente La postura de Bárbara Sí, está bien Y es por eso que Bárbara Nos podrías cantar No pare esta noche Aquí en Lanzados Por supuesto Ya Te voy a tirar la base Automáticamente Cantamos en vivo Por supuesto En vivo y en directo A través de RadioHive.cl Son las 9 Bueno voy a decir Como España Son las 10 menos cuarto Son un cuarto por las 10 de la noche Aquí en Lanzados Chiquillos Seguimos en RadioHive.cl Escuchemos a Bárbara Con el temita No pare Que suena ya En distintas radios del país Pero yo les pido Que me lo pongan de nuevo Porque como empieza la canción ¿Cómo? No puedo entrar Ah Mira Tú pide nomás Tú pide Ahí tienes El maestro de la Acá está en silencio ¿Cómo subo el volumen acá? Para escucharme Yo te subo el volumen Ajá Ajá Ay qué brillante banda Ahí está La noche se enciende Todo vuelve a comenzar No seré tu suerte No seré tu suerte La pista Yo solo quiero flotar Siento el cielo En mis pies Tras el humo Ya no hay ley Ven acá Solo quiero bailar Suena fuerte una canción Bajo las luces y el calor Tú y yo Hasta que salga el sol Otra noche más Bajo la ciudad Baila Que la música no pare El suelo está en el aire Solo bailaré Baby Que la música no pare No pienses que esto arde Prueba otra vez Que la música no pare No pare Tiene que bailar Vamos con la cámara No es para siempre Las estrellas brillarán La noche nos miente Todos buscan amor En la libertad Yo no busco tu atención Solo baja la tensión Ven aquí Solo quiero bailar Suena fuerte una canción Bajo las luces y el calor Bailaré Hasta que salga el sol Otra noche más Bajo la ciudad Baila Que la música no pare El suelo está en el aire Solo bailaré Baby Que la música no pare No pienses que esto arde Prueba otra vez Que la música no pare Que la música no pare No pare Baila Que la música no pare El suelo está en el aire El suelo está en el aire Solo bailaré Baby 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 Que la música no pare No pienses que esto arde pizza Y la música no pare No pare No pienses que esto arde Y la haré Y la haré Para mí la música Es la forma De comunicarme con la gente Creo que cada persona Tiene esa habilidad De poder comunicarse con otros Y fueron dados dones Yo soy súper creyente en Dios Y creo que mi don Es el canto Y qué mejor Que comunicarme con las personas A través de la música Expresando mis ideas Que la gente se sienta reflejada Con mi historia O con las historias A veces que yo Encuentro en la calle Como decía Y bonito que también Con eso la gente Se sienta identificada Porque finalmente Los seres humanos Somos todos iguales Da lo mismo el país Tenemos siempre Los mismos miedos Inseguridades Así que eso yo creo Que para mí es la música La comunicación Claro que llegue siempre El mensaje a tu público Sí Respecto a los proyectos Sé que vas en camino Al segundo disco Para el próximo año Hablan un poquito ¿Cómo estás trabajando Para ese disco? Mira estamos trabajando Con Empezamos primero Con este single No pare Y en poco tiempo más En pocos Semanitas más Va a empezar El segundo single Que ya estamos En proceso de grabación Está muy entretenso No sé si decir tanto Porque cuando uno dice Spoiler Sí No cuando uno dice tanto Porque me ha pasado mucho En el pasado Cuando uno habla Se te quema En la puerta del horno Sí Es verdad Sí Pero viene muy bueno Y cuando lo lance Voy a venir Porque está muy entretenido Y está con productores Que ustedes conocen Ah mira Sí Con gente que ha trabajado Con artista Anglo Que todos conocemos Entonces Va a estar muy entretenido Y la idea es ir sacando Cada unos 3-4 meses Canciones Hasta Tener el disco No sé si en verdad Será un EP Que son como 5 canciones O un long play Todavía no sé No tengo claro ¿Y con lanzamiento y todo? Sí Vamos a lanzar ¿A lanzarnos? Ya que estamos acá No lanzando Y ya que nos vamos a lanzar Ustedes tienen que ir A mi lanzamiento Por supuesto Sí, por supuesto Cuenta con ello Muy bien Muy bien Entonces es la idea Está trabajando en canciones Promociones Promoción Que todavía seguimos Con No Pare Seguimos estas promociones Unas semanitas más Y después comenzamos Con el segundo single Que también va a tener Una buena promoción Se me fue lo que tiene Así soy yo La verdad Aquí me están empezando Conocer Se me van las ideas Porque pienso muchas cosas A la vez Eso Ah Ya me acordé ¿Cuáles son Lo que viene ahora? Bueno viene eso Pero además estoy viendo De Estamos hablando con productores De cuatro países Ya Y Estamos viendo ahora Como para dónde va La brújula Porque las opciones Son bastante buenas Algunos en Europa Y otros como Más tirados Para América Ya ¿Cuál se tinca más Más o menos Por tu estilo de música? Por mi estilo de música Me tinca Europa Ya Porque como ya se está yendo Muy a la electrónica Y ahora el segundo Está súper metido también En la electrónica Como que se va a notar Más la fuerza O sea El disco más ¿Quién va a ir Hacia ese ámbito? Totalmente Electrónica Como te decía Con esta mezcla Ochentera Funky Que después investigué Después de Porque esto era Todas mis ideas De lo que yo quiero hacer Investigué Que se llama Motown Ya Un estilo Que fue conocido Como Michael Jackson Y otro estilo así Que era funky Entonces Este estilo Motown Con onda O sea Motown con electrónica actual Es la mezcla Que estoy yo dando a conocer Mira que bien Porque aparte encima El tema pega bastante Como es tú Suena en distintas radios del país Y la aceptación del público Cuando tú lees los comentarios En tus redes sociales Hoy no Y estoy demasiado feliz ¿Cómo te podemos encontrar En las redes sociales? Sí Pero primero te voy a contar Mi reacción Afro de lo que me dices No Muy exquisito Toda la gente Demasiada De verdad Yo estoy muy agradecida Porque Sobre todo cuando uno Bueno Esto para mí Es un nuevo comenzar Porque había parado Yo como antes decía Como 7 o 8 años Entonces La reacción del público Imagínate Que la base de la música Es comunicarse Que ya venga Como un feedback Calla Y yo encuentro Que ya Es sensacional Y la gente Muy Como que todos le dicen Me decían mucho Oye Que maravillosa tu música Porque estamos ya Chatos de reggaetón Entonces le diste como A la onda pop Algo distinto Y que obviamente Que suena Porque también Es bueno para bailar La gente Todos quieren bailar A diferencia mía Que no Que digo que no Que digo que no Pero todos quieren bailar Entonces No Feliz en eso Y mis redes sociales En instagram Estoy como Bárbara Les voy a comentar Como Bueno Los que están viendo Pero tal vez Algunos están oyendo Están cocinando Y es Bárbara Como usted Escribiría Normal Bárbara Pero después De la última A Le ponen Una H Pegada A la A Así como Bárbara Ok Entonces mi instagram Es Bárbara Como les comenté Bárbara H No Perdona Borran Delete Delete Bárbara music Sí Entonces Bárbara H Music El instagram Y Todo lo que es Twitter Twitter Facebook Youtube Es Bárbara H Oficial Y Facebook Facebook Es Facebook La vístima Facebook Facebook Claro Entonces Bárbara H Oficial En Facebook Twitter Youtube Ahí estamos Y Bárbara H Music En instagram Oye Y el disco Lo encontramos En Youtube Y en Spotify En todos lados En todos lados Ustedes ponen Bárbara H Verdad voy a decir Bárbara Porque ya Cacharon Que es con Una H Entonces Ustedes ponen Bárbara En Spotify Y les sale Tiro mi disco Porque soy La única Bárbara Y en Youtube Lo mismo Si ponen Y si Por ejemplo Ya como que Dicen No quiero buscar Ustedes ponen En Google Y sale Toda mi historia Si Y no es chiste Porque yo investigo Si Si No Me falta Wikipedia Alguien que haga Mi Wikipedia Por favor Con todas Las ideas Que tiene Si con todas Mis ideas Por favor Oye Queremos agradecer Por la visita Que has tenido Hoy acá En el programa Gracias a ti A Panda A ti No Muchas gracias Han sido Muy amenos Que lástima Que la gente Lo pueda ver Lo amenos Que han sido Conmigo De verdad Esta noche Si lo pueden ver En www.radiohoy.cl Si no Pero es que no te ven a ti Así como detrás Como toda Con cara Sonriendo No pero es que yo estoy Acá de perilla La voz en off Si yo soy voz en off Yo soy patito Fresh De la voz en off De Jaime Navarino Claro Que al final Que toman mucho protagonismo Eso es verdad Por la voz Opción 24 ¿Viste? Claro Llegó el momento A ver Llegó el momento Claro Muchas gracias Por la invitación Y por el apoyo A los artistas Chilenos Así es Hoy lo despodimos entonces Con algún temita De Bárbara Panda Me late Crashing Love Dale Sí Bueno Los invito a escuchar Crashing Love Fue una de mis primeras canciones Que hicimos con una Increíblemente Con unas personas de Suecia Qué locura Y los dejo con mi canción No Los dejo con mi canción Escuchen el Facebook Claro Vayan al Facebook Vayan al Facebook Muchas gracias Buenas noches Mírame Que ya no hay un paso más Mírame Quisiera tener la solución Para vivir la situación Quiero creer que nunca acabará Que solo a tu lado encontraré Lo que yo sola no logré Dame el amor que nunca alcancé En mí Yo sé Que tu amor tal vez No esté bien Será Que sí Me atrapaste Y no puedo salir Solo sé Que no Va a terminar Siempre es tan duro El final Ven junto a mí Quisiera tener la solución Para vivir la situación Quiero creer que nunca acabará Que solo a tu lado encontraré Lo que yo sola no logré Dame el amor que nunca alcancé Y muchas veces pienso Que todo lo que siento No lo logré Entender No quiero que me hieras Tan solo que me quieras Ya no lo quiero esconder Y esto no terminará Quisiera tener la solución Para vivir la situación Quiero creer que nunca acabará Que solo a tu lado encontraré Lo que yo sola no logré Dame el amor que nunca alcancé Quisiera tener la solución Para vivir la situación Quiero creer que nunca acabará Quiero creer que nunca acabará Que solo a tu lado encontraré Lo que yo sola no logré Dame el amor que nunca acabará No te separes de la compañía de Radio Hoy Somos Radio Hoy La primera radio 100% dedicada para los fans La música, los deportes, la cultura y mucho más Somos la radio oficial de la fanaticada mundial Personaliza tus ideas con Estampados MG Una excelente alternativa para estampados de poleras Tazones, cojines, delantales y mucho más Especializados en personalizar recuerdos Para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans Encuéntranos en Facebook y Twitter como Arroba Estampados MG Y en nuestro Instagram como Arroba Estampados MG CL Despachos a todo Chile La mejor opción de precio y calidad La encuentras en Estampados MG Cápsulas de la fanaticada mundial Camila Gallardo es una cantante chilena dueña de una voz única e inigualable Su primer disco de estudio, Rosa Fue sextuple disco de platino en su día de lanzamiento Su talento secreto es tocar la flauta traversa Cami es fanática de Freddie Mercury Del sushi y del mar Fue descubierta por los cibernautas en la plataforma YouTube Y en el programa The Voice de Canal 13 por los televidentes Pide los temas de Cami Gallardo En Zona de Fans Los miércoles y viernes De 12 a 13 horas Esta fue una cámula de la fanaticada mundial ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News Puedes defenderte Di no a los malos empleadores Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globalnews.cl Y para mayor información visita www.global-news.cl Con Defensa Trabajador de Global News Nos pagas cuando ganemos tu caso La música, la simpatía y la juventud taitana Se escucha en Radio O La radio oficial de la fanaticada mundial Marca Digital Todo tipo de soluciones gráficas Rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios Con Marca Digital tienes los mejores precios Visítanos en www.marcadigital.cl Estudio Jurídico Global News Abarca las más diversas áreas del derecho Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas de Agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos Para tu defensa y tranquilidad Para consultas y atención personalizada Escríbenos el mail Contacto arroba global-news.cl O visita www.global-news.cl Y pide tu hora de atención sin costo Estudio Jurídico Global News Estamos al servicio de la gente Perro fiel Hip don't lie Chantaje Y más Son los éxitos que suenan De Shakira En Radio Hoy La radio oficial De la fanaticada mundial El campeonato nacional 2019 Se vive por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy Este sábado 4 de mayo A partir de las 3 de la tarde En vivo y en directo desde el estadio El Teniente de Rancagua O'Higgins recibe Universidad Católica Válido por la décimo primera fecha del campeonato nacional 2019 Con los comentarios de Marcelo López Y el inigualable relato de Claudio El excelso conde del gol Peñalosa Ya lo sabes Este sábado 4 de mayo A partir de las 3 de la tarde O'Higgins vs. Universidad Católica Solo por la señal de Hoy Deportes de Radio Hoy Porque somos La pasión Que desborda tus sentidos Deportes, cultura, noticias e información Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy Porque la información es ahora Cuivo.cl Es un sitio de comercio seguro y libre Para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa De una manera segura, fácil y gratuita En Cuivo.cl Puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo Artículos para el hogar y mucho más Nuestro servicio está dirigido a toda la población Pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales Que quieran publicar sus productos y servicios a la gente Cuivo.cl Donde buscar y ofrecer es más fácil Desde muy temprano Hasta que te acostas Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Encontrarte en cualquier lugar Para disfrutar La radio La radio Juntos La radio www.radiohoy.cl Tu opinión nos interesa Escríbenos al mail Radio Arroba Radio Hoy Punto Cl Y visítanos en nuestras redes sociales En Twitter Arroba Radio Hoy Cl En Facebook Radio Hoy Punto Cl Radio Hoy La información Es ahora Radio Hoy Es parte de las empresas Hoy Comunicaciones Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Y estamos de vuelta aquí en Lanzado Ya 10 con 10 minutitos Hoy se nos va el programa Pero pasó volando, compadre Es que con la tremenda invitada que te sacaste Sí, oye Compadre Productor Como dijo acá Ser productor ¿Quién es productor de Lanzado? ¿Quién es productor? Papi vos, compadre Así que espero que les haya gustado la invitada Sabemos también a señorita Macarena Andrea Que también está en sintonía ahí de Lanzados A través del Instagram Estamos haciendo un directo Y bueno, en esta última media hora Quiero hablar ya más del tema de la cumbia Pasamos de la electrónica de Bárbara Y pasamos ahora hacia el tema cumbiero Porque ayer estuve cubriendo el evento del bloque 8 El cumpleaños El sexto cumpleaños Si no me equivoco Seis o cuatro Estoy embarrando Pero la cosa es que estuvieron de cumpleaños Los chicos del bloque 8 Y estuvimos anoche en el Club Chocolate Saludos amigos de La Venganza de los 90 Atentos que se viene un evento del 80 y 90 El 12 de mayo si no me equivoco Así que se viene bueno Podemos tirar unas entraditas también Oye, no sería malo Ajá Para todos los ochenteros y noventeros Ahí sigan ahí a L90 A ver, déjame buscar la cuenta Acabas que la embarra de nuevo Y no es chiste Bueno, búsquenlo por La Venganza de los 90 En la red social Ahí está LV90S Así que ahí saludos a los chiquillos Eso, el 11 de mayo me confirman a los chiquillos Acá en A través del Instagram Así que todos a participar Por sus redes sociales Porque están sortiendo una entradita Incluso Incluso están tirando por ahí Un flyer En el cual puedes entrar gratis Con cuatro personas Así que oye Todos los ochenteros totalmente Invitados Bueno, como te decía Ayer estuve en el cumpleaños Del bloque 8 Y por supuesto Estuvieron invitados Estuvieron cantando con Con Bitoco De la Sonora 5 Estrellas También estuvo el Chure Que tiene un temita Juntos con Con el bloque 8 Incluso también El vocalista de Santa Feria El Pollo Que cantaron un nuevo temita Junto a bloque 8 Así que próximamente Estarán ahí en Ya en las redes sociales En YouTube Así que Y bastante bueno el tema Así que Próximamente Yo voy a estar ahí Para Disponible para que todos Lo escuchemos Y lo vacilemos Buena, bacán Y también Bueno También de Santa Feria Estuvo Varillas Que es el trombonista De Santa Feria Que también estuvo poniendo ahí Harto sabor y sazón Para esa noche Muy buena En el Club Chocolate Donde estaba el cumpleaños Nuestros amigos de El bloque 8 ¿Qué más? Ah, el viernes pasado Como les dije Después del programa Donde entrevisté a la abuela Sí Bueno, entrevistamos Perdón Entrevistamos a la abuela Me fui a animar El cumpleaños De Concha y tu cumbia Y yo celebraban Seis añitos ¿Cómo estuvo eso? Estuvo re Bueno, compadre Porque también Estuvieron invitados Banda G Y también el grupo Callejeros Que la próxima semana Estarán acá en Lanzados Así que lo van a conocer Porque se viene Un grupo muy bueno Chiquillos Con viadillera Así que oye Espectacular No se lo pierdan El próximo viernes Así que en Lanzados El grupo Callejeros Y bueno Por supuesto Todas las fanaticadas Estuvieron los Conchitufans Estuvieron los jibanos De Banda G Estuvieron también Los más rebeldes De Conchitugumbia Y dejaron la pata Chiquillos con globos Con banderas Y después hicieron un regalito Muy bonito Con torta Y varias cositas De regalitos Para los cantantes De Conchitugumbia Que cumplían 6 añitos Bacán Ahora sí me acuerdo Hoy cumplían 6 años En bloqueo 8 o 4 Ahí sí Ahí está Estaba medio confundido Tú sabes que la noche Me confunde Ay ella La confundida Oye pero mañana Igual quiero dejar Invitado a todos los auditores A toda la gente Que le guste Que le guste Como se llama El tema de la cumbia Y el tema Por supuesto El tema benéfico Porque mañana Vamos a estar En un evento de beneficio En Quinta Normal Esto va a ser A favor de la señora Mónica Que tiene que cubrir Unos costos Bastante altos Por el tema De su enfermedad Del cáncer Así que lo dejo A todos invitados En Quinta Normal El afiche Está en todas las redes sociales En el mío personal Que es guión bajo Nacker guión bajo En Lanzado CL Tanto en Facebook Como en Twitter Y en Instagram Así que lo dejo A todos invitados Mañana a partir Desde las 8 de la noche En el centro deportivo De Quinta Normal Que eso es Nueva Imperial No recuerdo el número Pero es Plaza México En Quinta Normal Más o menos Se pueden ubicar por ahí Donde también estarán Nuestros amigos Por supuesto De Juan y Cumbia Estará La Poco Original Y también estará Curaceta Buena Así que 3 bandas de cumbia Bastante buenas Habrá muchas rifas Muchos sorteos Porque queremos juntar Muchas luguitas Para este evento Para que la señora Mónica Pueda pagar Todo el alto costo Del cáncer Sí, ¿no? Y aparte que es súper complicado Toda la recuperación Los exámenes Exactamente Quiero mandar también un saludo A los amigos acá De Adicto a la Pilsen Que también está ahí En todos los mambos A nuestro amigo BJ Salvatierra Que también es ahí Uno de los productores DJ por supuesto Del evento De La Venganza De los 90 Que este próximo 11 de mayo Va a ser el medio mambo Así que ahí síganos En las redes sociales Y vayan a ese mambo Porque oye Los 90 Los 80 El compadre El amigo Se peina ahí Las perillas Sí La llevaron Los 80 Y 90 Ahí se hizo toda la música Yo he ido a varios eventos De acá De La Venganza De los 90 Y son bastante buenos Incluso fui con mi familia Con mis tíos Con mis primos Y estuvo re bueno Oye unos mix Que se mandan los chiquillos Así que Para que se te caiga el carnet Hasta el menos 10 Pero bailas Toda la noche Y espectacular Así que nada que decir Contra los chiquillos De De La producción Buena Y la música espectacular Así que La Venganza De los 90 11 de mayo Búsquenlo en las redes sociales Y vayan a vacilar Con buena música También saluditos Para Para Crista Vela Y que se suma a la sintonía De De Lanzados Que si no me equivoco Ella sin hinchada No me recuerdo Me va a reetar Creo que es del bloque 8 De Conchitucumbia Pero por ahí Es que he visto Tanta gente Este último Este último evento Un poco colapsado Ya con tanta gente Claro no sé de que hinchadas son Pero Son Son re buenas De los chiquillos Y Como te digo Estuve animando ese evento De Conchitucumbia La gente Súper simpática Y lo pasamos Realmente bien También saluditos Por supuesto A DJ Lito Que estuvo por ahí A DJ Buda Y a toda la producción Y al Cumbia también Hablando del Cumbia También los quiero dejar Invitados muchachos Esto es muy importante Porque El próximo Jueves 9 De mayo Vamos a Hacer el lanzamiento Del evento Tour de la Cumbia Que esto va a ser El 15 de junio En el Me fui a blanco Vamos Vamos No esto va a ser En el Estación Mapocho El 15 de junio El tour De la Cumbia Chiquillos Ya Todas las bandas Confirmadas Agrupación Marilina Marazul Increíble La Zapolio La Huila La Tranza Los mamberos De la 29 Que también estuvieron acá Yo creo que casi todas las bandas Que van a estar en ese evento Estuvieron acá En lanzados Así como la previa Exactamente Buena Y esa previa va a ser El próximo jueves 9 Ahí en la peña De la Noparra Solamente dos lookitas En la preventa Así que todos invitados Va a estar La Tranza La Huila La Zapolio Y la Cumbia Lenta Y la animación Voy a estar yo Así que Estoy muy feliz De que se me haya dado Esta oportunidad Qué mejor Y voy a poner ahí a todo A manbiar Saludos para todos Y por supuesto Algún baile Va a salir por ahí Así que Vacan Vacilar esa noche En el lanzamiento Del tour De la Cumbia Y como dice usted ¿Quién va a estar ahí? Lanzados Por supuesto Por supuesto Así que toda la gente Que quiere ir a carretear El próximo jueves Total cordialmente invitados A manbiar Que es la idea También quiero saludar acá A Yulatina Que estuvo también El año pasado Si no me equivoco Con nosotros También de invitada Así que Saludos a toda la gente Esa de Venezuela Y a todo esto Por lo que está pasando El país Ay, qué terrible Sí pues Por lo que está pasando El país Saludos a toda la gente De Venezuela Por supuesto Y también a todos los Que están viviendo acá En Santiago de Chile Que quizás no saben Lo que está pasando En estos momentos Con su familia Y esperemos que no sea nada malo Esperemos Esperemos Y que se salúen Se solucione pronto La situación Porque en verdad Está súper complicado Exactamente Oye amigo Manta ¿Por qué no se pone un temita? Para lanzarnos Como día viernes Ay, a ver Justo que estabais hablando Del bloque 8 Tengo aquí Una listita Que está sonando ¿Te parece que vayamos Con amor secreto Del bloque 8? Tremendo tema compadre Ya vos Vamos con eso entonces Y de ahí volvemos Exactamente Hasta luego Hasta luego Llegó El bloque El bloque El bloque Cada quien llegó El bloque El bloque Todos comentan Que te han visto con él Te desfelices Tu lado estás bien Que ya has borrado Ese gran dolor Que te causaron Por amor Quedó callado Y sin opinar Y me pregunto ¿En dónde estarás? Como quisiera poder gritar Que sin ti Ya no puedo más Y es que nadie puede saber Que yo sueño Con tu piel Y que de noche Me pongo a llorar ¿Por qué? Porque no te puedo besar Y en secreto te amaré Mis emociones olvidaré En silencio te esperaré Por ti siempre lucharé Y en secreto te amaré Mis emociones olvidaré En silencio te esperaré Por ti siempre lucharé Todos los hundieron Con las palmas arriba Todos los hundieron Con las palmas arriba Arriba, arriba Las vuelvas Porque somos El bloque ¡Wow! Todos comentan Que te han visto con él Te desfelices A su lado estás bien Que ya has borrado Ese gran dolor Que te causaron Por amor Quedo callado Y sin opinar Ay, yo me pregunto ¿En dónde estarás? Como quisiera poder gritar Que sin ti Ya no puedo más Y es que nadie puede saber Que yo sueño Con tu piel Y que de noche Me pongo a llorar Porque no te puedo besar Porque no te puedo besar Y en secreto te amaré Mis emociones olvidaré En silencio te esperaré Por ti siempre lucharé Por ti siempre lucharé Por ti siempre lucharé Porque eres mi amor Secretos 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 Palmas arriba Las manos que choquen Que aquí llevo El bloque El bloque Que aquí llevo El bloque El bloque ¡Wow! Seguimos acá en lanzados Son las 10 con 20 minutos Compadres Seguimos acá en la previa Del carrete Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Como lanzados.cl Mira, hablando de lanzados Se conectó ahí El Esteban Y la Goni Oye, que son más prendidos Y encima del Edu Ahí está el trío Oye, que prendida la gente Que el otro día Los vimos ahí en el En el Mambo De Maipú Aunque estaban secos Los chiquillos No tomaron nada Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo pasamos muy bien Ahí en Oye, se me están Prendiendo todas las ideas Oye, ¿qué te pasa? La fiesta del Memo Ahí está Es que ahí estaba Ahí tenemos una idea No les di pie A todo esto también Mandar un saludito Al amigo Rodrigo Alias El Indio Que es el productor Del Festival Sativa Que mañana se va a hacer En Antofagasta Así que va a estar re bueno También el Mambo Es ahí en Antofagasta Y luego se van a La Serena Así que se viene Mambero Mambero Oh, lo están llamando Vienen llegando Los amigos Ya del siguiente programa Sí, viene llegando La gente del programa Que baila Que ya a las 10 y media Ya salen al aire Están haciendo la previa Ya los chiquillos Sí Así que eso Dejanos invitados Para que sigan Después de la sintonía De radio hoy Porque nosotros Terminamos acá A las 10 y media Y nos vamos A lanzar Hasta las tantas Hasta las tantas Mira por acá No dice el señor Ah, ya sé quién es No me equivoco Sí, la señora Verónica Rojas Me dice aquí Es el fans oficial De Américo A morir Esa Que me las encontré En el evento De Construman Ahora que me acuerdo Sí Estaba sacando fotos Estaba hablando ahí De Américo Esperaron toda la tarde Para ver a Américo Así que saluditos Para ellas también Ahí estaban Bueno, vieron el cachureo Vieron el grupo Fee ¿Más cachureo? Sí, vos Estuvo bueno el cachureo Y yo me gustó Se me cae el carnet Cuántas veces Imagínate Se hablamos con Bárbara Del disquet Hablamos de los vinilos Los vinilos Los CD Hasta escuchar el cachureo Viste que me confirma Que era ella Viste que me acordé De la señora Así que muy bien Y cantaron hasta las tantas Con Américo A morir No te anda tan mal La memoria entonces Viste que no sé tan mal No, pero bien chiquillos Oye, todo esto Saludo a toda la A todos los programitas De Radio Hoy Porque ya somos 28 programas 28 programas Sí, bueno Y sumando Y sumando La idea es llegar Por lo menos A los 30, 35 Sería espectacular ¿A dónde falta más Parrilla para el sábado? Sí, de hecho Hay algunas ideas Como para los días sábados Pero hay El tío hoy El que tiene que Cortar el queque Y hacerlo oficial Así que hay que estar Atento a las redes de la hoy Se vienen buenas ideas Sí Y ojo que se vienen sorpresas También para Radio Hoy Porque próximamente Podríamos hacer un mambo ¿Un mambo? Un mambo de lanzado Sí Epa Y después de la radio ¿Mish? Sí o no ¿Sí? Como nos gusta poco Como nos gusta poco El hueito Sí Después también saludar A nuestro amigo El Bastio Oliva También que está ahí En Instagram Y a nuestro amigo Y a nuestro amigo Chascón Barbón Que es el baterista De Curaceta El cual mañana Va a estar en este evento A beneficio A partir de las 8 de la noche Acá en Quinta Normal Así que saludos amigos ahí Así que todos invitados A Quinta Normal A mambiar A ayudar sobre todo Porque el cáncer Es una enfermedad Que deja ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? ¿Qué? Dijiste cáncer Algo así No ¿Pero de qué banda Dije que era el...? No, no sé ¿Me equivoqué? No, sí, dije bien Que es de Curaceta Sí, pues Dijiste Curaceta Sí, pues Está más curado Que yo este, compadre Oye, y queremos dar saludos También a Alarma Emergencias El amigo que Es de la U Ah, es de la U Y aparte El otro día me consiguió Un saludo de Juan Ignacio Duhuma Maestro Mi doble oficial Que se consigan Algunos puntitos O en todo caso Oye, la U Oye, que estamos mal Bueno, por eso Somos los de abajo Bueno Claro Literalmente Literalmente Oye, que Qué tragedia Pero bueno El domingo Remontamos con Autax Así que Tranquilo, compadre De atrás De atrás pica el chuncho El chuncho El chuncho El feibun No, pero Bacán Hay que esperar Para ver qué pasa Con el fútbol Pero mientras Mientras tanto Te lanzaipo No, pues por supuesto Por supuesto Hay que pasar El trago amargo rápido Claro No, pero es que pronto Repunte Y siga Y sigue el mambo Y estemos arriba nuevamente Y ojalá sacamos campeones Este año no Pero quizás otro No, espérate Este año Oye, compita Quiero que pongas un temita Como para terminar El programita de hoy ¿Con qué nos vamos? Mira, el próximo viernes Va a estar La tranza Ya El próximo jueves Ahí en el lanzamiento Del tour de la cumbia Está en la tranza Ya Y quiero que pongas Un temita que se llama Cadenas Si es que lo puedes encontrar Por ahí Cadenas Es un temita De su segundo disco El cual me gusta bastante Y va a estar bueno Así que no se lo pierdan Ya lo saben Tour de la cumbia Lanzamiento el próximo jueves Estará animando ahí El mambo Con la huila Con la tranza Con la cumbia lenta Y con la zapolio Ahí está Nos vamos con eso entonces compadre Porque ya se vienen Nuestros amigos Del siguiente programa Así es Se viene el programa Que vale ahora A las diez y media Y ahí con esto Cerramos la transmisión Del día de hoy maestro Vale compadre Entonces dejamos a la tranza Con el temita Mis cadenas Chau chau Buenas noches Nos vemos el próximo viernes Junto al grupo callejeros Chau 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 Mis cadenas Voy a quemar El ritmo del escar Cuerpo a volar Las flores conmigo bailarán Ritmo contra corriente Ligeramente Quien cultiva Quien vino las voces La semilla Y nuestra alegría Mis cadenas Voy a quemar Al ritmo del escar Cuerpo a volar Las flores conmigo bailarán Ritmo contra corriente Ligeramente Quien cultiva Quien vino las voces La semilla Y nuestra alegría Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Sigui, 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 digui ¡Oh, oh, oh, oh! El carrete se acabó pero nos dejamos invitados para la próxima semana Vivir una nueva experiencia en Lanzado La previa del carrete Se vive en Radio O El carrete se acabó Pero nos dejamos invitados Para la próxima semana Vivir una nueva experiencia en Lanzado La previa del carrete Se vive en Radio O No te separes de la compañía De Radio O Somos Radio O La primera radio 100% Dedicada para los fans La música, los deportes La cultura y mucho más Somos la radio oficial De la fanaticada mundial Personaliza tus ideas Con estampado CMG Una excelente alternativa para estampados De poleras, tazones, cojines Delantales y mucho más Especializados en personalizar recuerdos Para todos los fanáticos del fútbol Y clubes de fans Encuéntranos en Facebook y Twitter Como arroba estampadosmg Y en nuestro Instagram Como arroba estampadosmgcl Despachos a todo Chile La mejor opción de precio y calidad La encuentras en estampadosmg Cápsulas de la fanaticada mundial Sebastián Ovando Giraldo Mejor conocido como Sebastián Yatra Es un cantante y compositor colombiano Logró reconocimiento internacional Gracias a su sencillo Traicionera Con su disco Mantra Ha recibido el reconocimiento De los fans chilenos